Con nosotros, Paynexus. A continuación, cinco minutos aquí en el tablero central, está tu tiempo. Buenos días, nos encanta estar aquí con ustedes hoy. Agradecemos mucho la oportunidad de poderles presentar nuestra plataforma y estamos seguros que juntos podremos lograr atender mejor a las personas. Nos dejamos compra de video y luego les haremos una demo de algunas de las funcionalidades que tiene nuestro app, que estamos próximos a lanzar. Paynexus es un equipo apasionado por inventar y descubrir nuevas formas de hacer las cosas de forma fácil, rápida y segura. Por eso hemos desarrollado una billetera electrónica independiente que busca mejorar la experiencia e interacción de bancos, empresas y usuarios. Por medio de nuestra plataforma, los usuarios pueden asociar sus cuentas bancarias y disponer de sus recursos de forma inmediata a través de una sola interfaz. Además, nuestros usuarios pueden hacer pagos de tarjetas de crédito y de servicios básicos. Y si fuera poco, nuestros usuarios también pueden hacer transferencias, compras en línea, recargas a su tarjeta prepago y otros instrumentos financieros. Nuestro sueño es llevar Paynexus a todos los rincones de Centroamérica. Con esto en mente, nos hemos enfocado en el desarrollo de nuestra infraestructura multibanco y multiservicio para poder ofrecer nuestros servicios a todos los bancos del país. Es por eso que queremos explicarte los beneficios para los bancos. Nuestra infraestructura nos permite ofrecerles apoyo en el área de desarrollo e innovación, lo cual puede significar una reducción en sus costos y la optimización de sus recursos. Por medio de nuestra app, Paynexus puede ayudarles a llegar a cualquier rincón del país que tenga un smartphone y acceso a internet. Nos enfocamos también en ayudar a las empresas, por lo que contamos con una amplia variedad de comercios y la oportunidad de crear reportes que representan la trazabilidad de las transacciones. Es momento de avanzar juntos. Paynexus. Fácil, rápido y seguro. Entonces, ahora brevemente les vamos a enseñar cómo están algunas de las funcionalidades de nuestro app. Marlon nos está acompañando para poder hacer un intercambio de fondos. Esto está sucediendo en tiempo real. Yo, como pueden ver ahí, mi billetera está con cero, saldo cero. Entonces, le vamos a pedir que nos mande una transferencia. Yo presiono sobre recibir fondos. Ingreso. Creo que vale la pena hacer la salvedad, que nuestra app todavía no tiene UX, como pueden ver. Es funcional de momento. Yo ingreso los montos. El monto, perdón, que quiero que Marlon me envíe. Y una vez eso sucede. Y simplemente escaneando el código QR, yo puedo enviarle los fondos y ahí inmediatamente los puede tener disponibles dentro de su billetera Paynexus. Y ya recibí los fondos. Entonces, esa es una de las funcionalidades hoy básicas que tiene nuestra plataforma. Puedo recibir fondos de otros usuarios, puedo enviar fondos, hacer una solicitud de pago y puedo retirar fondos a mis cuentas bancarias asociadas a Paynexus. Agradecemos mucho su tiempo y ojalá que podamos platicar después del evento. Muchas gracias. Felicitaciones por lo que están haciendo. Muy bien. Por favor.